Una vergüenza nacional, porque la policía se ha prestado a venir un contingente de 300 o 400 policías, por lo autónomo. Y usted verá, creo que ya le ha llegado a la prensa, además, el que le llega, la orden que le llega al comandante, dice, solicita resguardo policial a la comunidad 19 de noviembre, por el laxo de cinco días. O sea, viene a resguardar a una comunidad. ¿Verdad? Esa comunidad, supuestamente, 19 de noviembre, no existe. Existe, hay una orden, el asentamiento, que hubo en el 2016, ellos estuvieron por acá asentados, un tiempito, y lo abandonaron y se fueron, o sea, entraron más allá, a un lado de la producción de ellos. Y posteriormente, como acá es zona enófita, a veces, cuando es seco es seco, y cuando es lluvia, hay harto bicho, o sea, poco aguanta el paisano. Entonces, entraba y salía, entraba y salía. En ese lado, se han sacado los PDN, se han desmontado, y ahora, ¿y dónde? No han demostrado, por lo menos, un derecho que tenga, bueno, yo sembré aquí. Ahorita es el INRA el que le da ese derecho. Le hemos solicitado que anule el asentamiento de esa comunidad, hasta ahorita no lo hace, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, ayer, cuando entra la policía, atrás de ellos, hay autoridades que le consta que ayer los comunarios, los supuestos comunarios de esta comunidad de 19, venían atrás de la policía para detrás. Ellos pensaron que era sacar a los menonos y entrarse ellos. ¿Ya? Para el tema jurídico, somos dos abogados, voy a dejar, o tres, el doctor Iván Altamirano, voy a dejar que él hable y le explique, para que tengamos una noción de todo lo que, un resumen de todo, para que tengamos mejor noción, para que también las autoridades vean y tengan una apreciación de todo. Una, 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 una.